Se te metió la cabeza que conmigo te ibas a cuadrar Fuimos a comer a 136, la casita fuimos a rumbear Pero no contabas con que tu te meterías en película Y yo no tengo culpa de tu cuento, de tu invento Y yo no tengo culpa de la de tu sentimiento Y yo no tengo culpa, no señor, yo no tengo culpa, no, no, no Se películaste, te soñaste y me metiste al corazón, son, 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 son Y por eso estás así, sí, 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 buscándome Pa' que yo, 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 te vuelva a poner el fin Desde que me adoras pierdes y nunca te dije mentiras Y solo con gran salida y no entiendo por qué mi vida Te películaste, te soñaste, le dijiste a tus amigos que era tuyo porque nunca imaginaste Que yo estaba, que yo estaba como tú montando una vaca loca de pasión Le bendice al corazón, son, 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 son Y por eso estás así, sí, 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 buscándome Pa' que yo, 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 te vuelva a poner el fin Y con sabor, los huevos, ¡inrépidos! ¡Vaya! Dime qué fue lo que te pasó, qué fue lo que te peliculo Si yo solamente te bailé, si yo solamente te rubié Pero te pasaste de emoción y te volví loca mi sabor Yo pasé de lina y enseguida me encontraste Me pasé pa' aquí y enseguida me llegaste Con esa película, tío, por eso te pega esa canción Te peliculaste, te soñaste Le bendice al corazón, son, 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 son Y por eso estás así, sí, 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 buscándome Pa' que yo, 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 te vuelva a poner el fin El que se enamora pierde y nunca te dije mentiras Quisiera borrar salida y no entiendo por qué mi vida Tú me recordaste, te soñaste Le dijiste a tus amigos que era tuyo porque nunca imaginaste Que yo estaba, que yo estaba como tú montando una vaca loca de pasión Le bendice al corazón, son, 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 son Y por eso estás así, sí, 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 buscándome Pa' que yo, 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 te vuelva a poner el fin